La anciana que fue quemada viva Todos los días, cerca de la medianoche en aquella casa maldita, se escuchan las carcajadas de una misteriosa mujer. Dice la leyenda, que para finales del siglo XVI, existía una casa en las afueras de la ciudad de Puebla, muy cercana del camino que va a Veracruz en el barrio del Alto. Cuentan que era una casa que tenía varios departamentos en la cual, en la planta baja, vivía una anciana de nombre Leticia Alvarado. Todos los días, recibía unos personajes vestidos de negro y con el rostro cubierto, cargando unos bultos pequeños. Hacia el interior de la casa. Un día, Alfredo Arriaga, un vecino que había seguido muy de cerca estas misteriosas visitas, e intrigado profundamente, decidió irrumpir en la casa de la anciana. Y se percató que esos bultos eran niños que estaban vivos. La anciana los dirigía a un patio junto a la cocina. Aterrorizado, vio algunas siluetas alrededor del pequeño patio, en una especie de rito satánico. Lanzando algunas frases sin sentido para él, la anciana les fue dando muerte uno a uno, de una manera brutal, tapándoles la boca con trapos para ahogar sus gritos. Alfredo estaba horrorizado ante lo que estaba viendo, sin entender lo que estaba sucediendo. Y después de unos 30 minutos, los caballeros de negro abordaron un carruaje y partieron. Esta ceremonia se repetía una vez cada semana. Al cabo de un tiempo, el lugar se empezó a llenar de olores fétidos. Alfredo decidido, acudió al santo oficio a denunciar a la anciana, por lo que él había presenciado. Y así llegaron los miembros del santo oficio. Ellos empezaron a catear la casa y encontraron semienterrados lo que restaba de las infelices criaturas, por lo que terminaron deteniendo a la anciana que fue llevada a juicio. Esa misma noche, se inició en las instalaciones de la Santa Inquisición. Se instaló el jurado. Por un lado, estaba la anciana, y en un estrado sentado, Alfredo Arriaga como denunciante. La anciana, al percatarse quién fue su delator, volteó a verlo, y con el rabo del ojo lo miró fríamente, y le dedicó una sonrisa maquiavélica. Acto seguido, le empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué matan a los niños? Solo yo, y la muerte lo saben. En ese momento, soltó una estruendosa carcajada, que perforó los oídos, y congeló el cuerpo de los que estaban presentes. La siguiente pregunta, ¿por qué lo haces? Solo yo, y la muerte lo saben. Nuevamente soltó una carcajada, no quería hablar. Después de haber sido torturada, confesó. Yo era muy bella. No sabes lo que es verte al espejo, y asquearte de la imagen que descubres en el reflejo. Esos sacrificios, eran para devolverme la juventud, y la belleza. Pero eso ya no va a ser posible, gracias a ese maldito delator. Después de obtener su confesión, el juicio fue breve, y se le condenó a morir esta misma noche, quemada en la hoguera con leña verde como se acostumbraba a quemar a las viejas brujas. En un lugar cercano al centro de la ciudad, la quemaron, y lo único que se escuchó de principio a fin, fueron sus carcajadas aterradoras. ¡Volveré! ¡Volveré! Decía repetidamente hasta que el fuego la consumió. De regreso a su casa, Alfredo temblaba. Sin saber por qué, en su mente se repetían, una y otra vez, las escenas de todo lo que había sucedido. Quiso dormir para olvidarse de todo, y justo cuando se recostó, se escucharon unas carcajadas, que eran las mismas de la anciana cuando la estaban quemando. De un brinco, se levantó, y corrió en dirección de donde provenían las carcajadas. Tomó una vela, y la prendió. Las carcajadas no cesaban. Se llenó de pánico, y con la vela comenzó a avanzar. De pronto, sintió como una mano le oprimía el hombro, y él sin voltear, se sacudió la mano y corrió a la planta baja. Al voltear, justo ahí, en las vigas del techo de la casa, estaba la cara de la anciana descarnada, y le decía. ¡Vine por ti, traidor! ¡Vine por ti, maldito delator! Él salió corriendo de la casa gritando, ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Es la maldita anciana! Nunca más se le volvió a ver. Hay quien dice que vio a Alfredo siendo arrastrado en medio de las patas de los caballos de una carreta negra, conducida por la muerte. Se dice que la casa quedó maldita, y tuvo que ser demolida para acabar con la maldición de la anciana que fue quemada viva. Se dice por la zona que debes de escapar de las escalofriantes carcajadas de la maldita anciana.